la señora divina por favor me abrazó y yo la miré porque es amiga de mi mamá o por algún lado y no nada que la vemos siempre que no se tiene una tercera mayor y eso son cosas que la verdad son muy lindas te llenan muchísimo y no sólo a nivel en persona sino a nivel correo que la verdad no se puede la verdad no puedo leer en el programa porque son demasiado demasiado correo y si leo uno quedó mal con los otros tantos que quedan y tanto en la página como en el correo son muchísimos imagino que se pasa que la calle está sobre todo el mundo a la vida y a la viejo no lo has visto nunca sí no obviamente tampoco me acosan pero no obviamente no se deja la gente o por ejemplo también no sé uno está ahí en un lugar y lo mira ya se dan cuenta uno sabe que lo conocen así que es como que está la cosita infinita un poquito esto no vamos a decir que no la cosita pero bueno ya está ahí bueno yo fuera del programa ya hablando un poco más como personas como no como un periado a un periado nada no nada no no lo hablas me levanto dormí y te levantas y la hermosa dormí te levantas y nada dormí así en mi hotel pero cuando trabajo cuando tengo que trabajar en la familia común anticorriente lo que te decía me levanto me van y como salgo como me levanto hoy digamos Porque soy así, o sea, la verdad es que no me gusta usar nada, mucha cosa, están esperando ustedes, es muy complicado eso, entonces, soy muy tranquila, vengo acá, miro, andamos en los corteos, busco la ropa, la traigo, la llevo, bueno, esas cosas que hay que hacer para el programa, ver las notas, ver lo que hay, hacer guion, y bueno, y esas cositas, digamos, antes iba a bailar, ahora lo dije, hacía bailar clásico, voy a volver, lo prometo, y bueno, me parece un poco desperticio, también hace falta, eso es básicamente lo que hago, ir a peligro, mierda.